El Ayuntamiento de Zacatecas trabaja ya en coordinación con las diferentes corporaciones policíacas, municipales y estatales para delimitar el operativo que las mismas se encabezarán durante la celebración de las morismas de Bracho, que año con año conglomeran a más de 10 mil participantes y a un importante número de espectadores. Al respecto, habla en entrevista Carlos Peña Vadillo, Edil Capitalino. Bueno, tuvimos ya una primera reunión el día de ayer, solicité al secretario del Ayuntamiento para que tuviera una reunión con los directivos de la cofradía, con quienes participan en todo lo que son las morismas de Bracho, esta celebración que se da en los últimos días del mes de agosto. El acuerdo es, bueno, nosotros con toda la disposición de apoyarles, de que Protección Civil esté permanentemente, todos nos ha tocado vivir desafortunadamente accidentes que se presentan en estas fechas y bueno, hay que tratar de preverlos con medidas de seguridad, con orientación a todos los cofrades que participan para que bueno, pues se evite en la mayor medida posible combinar esta celebración con el alcohol para que se tenga mucho cuidado con la pólvora que allí se utiliza. En fin, estamos trabajando de manera muy coordinada para que esto se pueda atender de la mejor manera y por supuesto con el Ayuntamiento participando de manera muy activa. Se estará revisando cuántos elementos vamos a tener asignados a que estén salvaguardando la festividad. Por lo regular hemos enviado de cuatro a cinco patrullas para que estén de planta en diferentes turnos todo el día en Bracho cubriendo la festividad. Para este año veremos si es la misma cantidad la que se requiere, si es mayor o si es menor, para que esté debidamente vigilado todo lo que será la festividad del amorismo. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.